El motivo de esta grabación es la de explicar con un cierto detalle las fórmulas que se utilizan para calcular el área de la superficie lateral del desarrollo plano de un cono, así como el ángulo del trazado de dicha superficie lateral. Por eso lo he titulado así, como deconstruyendo un cono, porque lo primero que hay que decir es que para deconstruir un cono, imaginemos que el cono ya esté construido con cartolina, por ejemplo, podemos trazar una generatriz y cortar dicha generatriz con unas tijeras, además de cortar también la base del cono, que es un círculo, y al cortarlo vemos cómo se desarrolla. Fijaros bien que aquí al lado he puesto un dibujito que pretende enseñaros cómo va deconstruyendo ese cono. Esta es la generatriz por la que hemos cortado. Esta es la línea de corte de la base. Vamos abriendo el cono. Y en la página siguiente os he puesto ya lo que se obtiene. Se obtiene un círculo de radio igual a la generatriz, voy a ponerlo así de grande para que se vea bien, ese radio es la generatriz. De ese círculo solo tendremos en cuenta este sector circular que estoy pintando en azul y que corresponde a la superficie lateral del desarrollo plano para que luego cuando se pliegue alrededor del círculo, también en azul, que es la base, pues dé lugar al cono, siguiendo el esquema indicado en la página anterior. Bueno, entonces utilizamos esa notación que acabo de poner aquí. Aquí R es el radio de la base. G es el radio de ese círculo del cual cogemos el sector circular para construir la superficie lateral. y alfa es lo que llamo el ángulo del trazado, porque si se tratara de construir el cono al revés, no de construyéndolo, sino construyéndolo, tendríamos que marcar en la superficie plana para luego plegarla un cierto ángulo. Ese es el ángulo que luego calcularemos. Bueno, primero vamos a calcular el área lateral del cono y eso lo hacemos planteando una proporción entre el área y la longitud del arco que se pliega alrededor del área de la base, de la tapa. Entonces, como es una proporción directa, tenemos que el área lateral es la longitud del arco S como el área del círculo, del círculo total, es la longitud de la circunferencia del contorno del círculo, que es 2pi por G. Bueno, entonces, como el área del círculo es pi por G al cuadrado y la longitud del arco tiene que ser igual a la longitud de la circunferencia del radio R, Haciendo los cálculos sencillos que aparecen aquí y simplificando, obtenemos el área que hemos utilizado en otros problemas, la fórmula del área lateral que hemos utilizado en otros problemas. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es justificar la fórmula que se utiliza para calcular el ángulo del trazado alfa. Para eso voy a pasar a la página siguiente y voy a dibujar así, en mano alzada, otra vez, el sector circular. Este es el ángulo alfa, aquí tenemos la capa, el círculo, el radio R, fijaros que lo que tenemos que calcular ahora es el ángulo alfa, que será proporcionado también a la longitud del arco S, lo hemos llamado de S antes, y que, claro, S es igual a dos pi veces el radio R. Si, como antes, consideramos toda la circunferencia, la circunferencia completa, podemos plantear la siguiente proporción entre el ángulo y la longitud del arco. Por lo tanto, podemos decir alfa es a S, como 360 grados, que es una vuelta completa, pues es a la longitud, a la longitud total de la circunferencia. Bueno, aquí he puesto esto de forma algo desafortunada, lo he puesto aquí, que parece indicar que la longitud de S se confundía un poco con la longitud de la circunferencia total, por eso lo he borrado y lo he puesto aquí abajo. Y ahora aquí voy a poner lo que toca poner aquí, en el denominador del segundo miembro, que como el radio es igual a G, el radio de esta circunferencia es igual a G, pues la longitud de la circunferencia es dos pi por G. Por lo tanto, pongo aquí dos pi por G. Pero como S es igual a dos pi R, pues entonces S es igual a dos pi por R, pasa multiplicando al segundo miembro, tenemos 360 grados partido por dos pi por G, y los dos pi, los dos factores dos pi se simplifican, y nos queda que es igual a 360 grados por R y partido por G. Por R y partido por G. Bueno, pues esta es la fórmula que utilizamos para calcular... A ver, ya me perdonaréis, pero aquí me he hecho un loco en las letras. Esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, esto es alfa, despejamos alfa, S que es dos tipos de R, pasa un numerador, multiplicando, se simplifica, y nos queda alfa igual a 360 grados, multiplicado por R y partido por la generatriz. Claro, si R es la generatriz, si R es igual a G, pues tenemos todo el círculo, algo que ya sabemos que tiene que pasar. Alfa es igual a 360 grados, es un caso particular. Aquí terminamos esto, pues. Espero que haya sido una grabación esclarecedora sobre las fórmulas del área lateral del cono, del área de la superficie lateral del desarrollo plano del cono, y de la superficie lateral del desarrollo plano del cono,